Hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo video del audiolibro sangre de campeón El dia de hoy vamos a continuar con la lectura del capitulo numero 10 Espero les hayan gustado los anteriores videos y que este video tambien sea de su agrado Muchas gracias por ver este video y comenzamos con la lectura Capitulo 10 Un campeon no es interesado Usé mi llave, la casa estaba sola, me invadió una ola de tristeza Y si hubieran muerto en aquel sótano, mis padres ni siquiera se habrían enterado Fui al cuarto de Carmela, no había nadie, la nana había recogido sus pertenencias y había desaparecido A las pocas horas llegó mamá, tenía unas enormes ojeras No me preguntó como estaba, ni siquiera se dio cuenta de mis heridas Abrió los cajones buscando algo, después se volvió para ordenarme Llama a Carmela por favor Carmela no esta, respondí, papá la reprendió ayer, parece que empacó sus cosas y se fue ¿Cómo es posible? Justo cuando más la necesito Continuó buscando en las gavetas Con movimientos bruscos desacomodaba cada vez más los papeles Parecía desesperada Después de un rato levantó la cabeza y miró alrededor ¿Qué desastre? Comentó Felipe, debes ayudarme Limpia la casa, lava los platos de la cocina, recoge la basura y ve al mercado por comida Te voy a dejar una lista En la noche regreso, no quiero encontrar este tiradero ¿De acuerdo? ¿Por qué se portaba así? Alguna vez escuché que, a un amigo, sus padres le daban dinero por los trabajos extra A Carmela también le pagaban Tomé lápiz y papel e hice una pequeña suma Lavar los platos, 30 pesos Aspirar la casa, 20 pesos Recoger la basura, 20 pesos Ir al mercado por comida, 30 pesos Total del trabajo, 100 pesos Y agregué una nota al final Mamá, te ayudaré Pero espero que tú también me ayudes Es justo que me pagues Voy a hacer todos tus encargos No olvides que me debes 100 pesos Mamá pareció hallar lo que buscaba Se dirigió a la puerta Antes de que saliera le di la nota y corrí a encerrarme Estaba nervioso Cuando calculé que ya se había ido, salí de mi habitación Para mi sorpresa la encontré todavía sentada en una silla de la cocina Estaba agachada con la nota frente a ella Me acerqué despacio Pensé Si analizo las palabras que le escribí Con seguridad ha reconocido que tengo razón Pero al llegar a su lado vi que lloraba ¿Qué? ¿Qué te pasa mamá? Pregunté Ella se limpió la cara de inmediato Luego me observó con una mirada muy fija Sacó un billete de 100 y me lo dio Lo tomé confundido Después pregunté Si estás dispuesta Dispuesta a pagarme ¿Por qué lo haces tan de mala gana? Tardó mucho en contestar Al hacerlo su voz sonó débil Felipe Necesito que sepas algo Cuando tú ibas a nacer Los médicos detectaron que mi vida corría peligro Me dijeron que la única forma de salvarme Era sacrificando al bebé Les dije que nunca haría eso Firmé un documento en el que aceptaba los riesgos Estuve muy grave No te imaginas cuánto Al final ocurrió un milagro Nos salvamos los dos Controló su congoja Respiró hondo Y prosiguió Hijo Me he pasado en vela muchas noches junto a tu cama Cada vez que estás enfermo Es verdad Cometo errores Pero todo lo que hago es por tu bienestar Y el de tu hermano Los amo con toda mi alma Daría cualquier cosa por verlos felices Mi vida misma Si fuera necesario Y ¿Sabes? No cobraría ni un centavo a cambio Sentí que unas pinzas de arrepentimiento Y me apretaba en el corazón Entonces me di cuenta de cuán vil y grotesca había sido mi carta Recordé las palabras de mi maestro Miguel Hay personas muy interesadas que solo hacen las cosas cuando les dan dinero o premios Son seres vulgares Los grandes hombres trabajan, estudian y ayudan a otros sin esperar una recompensa Se convierten en personas amadas y necesitadas por los demás A los generosos La vida siempre les paga su entrega con felicidad y fortuna Niños Ustedes pueden tener muchos defectos Pero Por favor Nunca sean interesados ¿Cómo había olvidado esas palabras? Mamá Perdóname Le dije Arreglaré la casa Para ti Toma el dinero Rompe la nota Fue una tontería La abracé con mucha fuerza Ella me contestó Sé que escribiste esto porque te sientes solo Últimamente te he descuidado He sido fría y distante Ni siquiera he venido a verte No sé si has comido No sé nada de ti Tengo dos hijos y Aunque ambos merecen mi atención En estos momentos días En estos días Solo he pensado en uno Lloró de forma inconsolable Como si se estuviese desahogando de una gran presión interior Perdóname tú a mí Felipe Pero Debes saberlo Tu hermano se está muriendo Me quedé Paralizado ¿Por el golpe en la cabeza? No El accidente de la azotea no tuvo ninguna consecuencia De hecho fue algo bueno Porque gracias a eso le hicieron muchos exámenes Y al fin descubrieron por qué Desde hace meses Sufre dolores en todo el cuerpo Y le sube la temperatura por las noches El llanto la dominó otra vez Tranquilízate mamá Se limpió las lágrimas y susurró A tu hermano lo ha invadido una enfermedad Muy grave Todavía tenemos posibilidades de atacarla La voz me tembló al preguntar ¿Tiene cáncer? Mi madre no contestó de inmediato Antes se limpió el rostro Y trató de mostrarse fuerte Sí Dijo al fin En la sangre Los médicos decidieron iniciar un tratamiento de quimioterapia Son medicamentos muy fuertes Como bombas que se meten a su cuerpo Le cayeron mal Ricky Esta vez Cada vez peor ¿Puedo verlo? Le pregunté No sé si te dejen entrar Pide permiso Limpiaré toda la casa Y regresas por mí al rato Mi vida Olvídate de la casa Vamos al hospital Antes de salir Vi la caja que me había prestado la sobrina del conserje Estaba sobre la mesa del comedor Fui por ella ¿Qué es eso? Luego te cuento mamá Le respondí Con esta lectura terminamos lo que sería el capítulo número 10 Del libro Sangre de Campeón Espero y les haya gustado Esta lectura Y pues que le hayan gustado los anteriores videos Muchas gracias por verlos Y muy pronto subiré la próxima parte Que pues va a ser del capítulo 11 Espero que les haya gustado Y muchas gracias por el video Gracias por verlos Gracias por verlos